Bueno, Diego, un triunfo, clasificación, se mantienen invictos con un partido pendiente todavía. ¿Cómo viviste el partido? La verdad, un partido duro. Ellos tuvieron muchas situaciones de gol. Creo que en el primer tiempo dominaron un poco más. Creo que en el segundo por ahí equiparamos, no con tantos juegos, pero equiparamos un poquito más. Hasta que el partido se puso en una meseta. Y tuvimos dos, tres situaciones de gol. Y por suerte en una punta. Bueno, como el gol, alambraron ahí hasta el último. Si entraba o no entraba, de emboquillada, ¿no? Y la verdad que Kicha siempre me dice que vaya a traerlo o que él me la bajá. Me la bajó justito, por suerte la pude parar para adelante y me quedó mano a mano. De fino le pega al de él y entra en emboquillada, por suerte. Bueno, igual el fútbol, el último, tuvo varias posibilidades. Y al final acá, ¿qué pasó? Ahí no pudiste patear. También una chance más. Sí, la verdad que sí. Bueno, ellos con el envión, porque necesitaban el resultado, porque estaban quedando afuera. Llegaron, tuvieron, pero varios, cuatro, creo, claras de cabeza. Por suerte para nosotros no entraron. Y sí, nosotros tuvimos de contra, ellos ya jugados. Tuvimos dos trepres, no pudimos definir el partido. Pero por suerte se nos dio el triunfo. Bueno, y lo que se viene ahora, esperar a ver rivales, más, más allá de que falta un partido todavía. Sí, ahora preparar el último partido con Sauce, más tranquilo. Y ver qué nos toca y cómo terminamos un punto y en la clasificación general. Muy bien, gracias Diego. No, de nada, muchas gracias a mi hijo y a mi familia que me hacen la mano.